Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Creo que todo funciona bien, micrófono sí, vale, vale, pues estamos en directo de nuevo, si estáis viendo esto resubido, pues ya estáis viendo resubido de nuevo, y nada, hoy vamos a trabajar un poquillo en este modelo que tengo de fondo, que supongo que estáis viendo, ¿no? Si todo va bien, deberíais estar viendo ya, sí, vale, perfecto, pues deberíais, pues eso, voy a hacer el casquito de Halo, ¿vale? Que era un ejercicio de clase que quiero adelantarlo un poquito para clase el lunes, así que, bueno, eso, hoy toca un poco esto, ¿vale? Siempre hacemos anatomía, pues bueno, cambiamos hoy un poco el tema, y os voy a poner música, ¿vale? Así me concentro un poco, música, creo que puse el otro día este, está bastante guapo, un poco de rock, a ver, un segundito, debería escucharse bien. ¿Por qué no se escucha? Ah, ahora, ahora. Vale, pues debería ir todo más o menos bien. Vale, sí, se escucha, vale, perfecto. Pues nada, dejo la música de fondo y me pongo a ello a tope, porque eso, hay prisa y hay que darle caña. Fernandito, muy buenas, muy buenas. Vale, voy a hacer el casco más o menos, eh, tampoco voy a ir ahí como al detalle, ¿vale? O sea, no voy a hacer una réplica exacta, sino que voy a hacer un poquito más o menos. ¿Por qué no me funciona esto? Uy. ¿Por qué no me va esto? Ah, coño, que tengo seleccionado la... Vale, vale, nada. Ah, empezamos espesos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí andamos esculpiendo un poquito Nuevos modelos Y nada, no sé si me estáis escuchando Yo por lo menos por los cascos Lo escucho muy alto esto, a ver Ah, si bajo el volumen del casco Tampoco afecta al directo El volumen del directo Vale, vale, vale Me escucháis bien, ¿no? Vale, vale No, pues eso, pues muy bien Aquí esculpiendo un poquito Es un personaje que quería hacer hace mucho tiempo Y nada Ah, perfecto, se escucha perfecto Genial No, pues eso, que hay personajes que tengo muchas ganas de hacerlos Entre los que se encuentra este Y entonces, bueno, voy a hacer el casco por ahora Pero, bueno, me gustaría en el futuro imprimirlo O sea, imprimir un personaje entero Y, bueno, pues aquí andamos Aprovechando un poco esto para hacerlo Jefe maestro, sí Exactamente Exactamente Master Chief Ostras, ahora que lo estoy pensando Acaba de salir un anuncio de De Xbox Habrá Habrá sido coincidencia O Pero, claro, en ese momento en el que ha salido el anuncio No tenía puesto nada de que era el casco del jefe maestro Ostras, pero Al hacer las coincidencias, macho Asustan, ¿eh? Me están escuchando, sí, sí Saborado A veces da miedo ¿Sabe lo que va a hacer? Sí No me extrañaría que supieran ya, ¿eh? No os ha pasado nunca que habéis dicho algo Bueno, al lado de un ordenador, de un móvil, lo que sea Y de repente os salen anuncios personalizados De eso que habéis hablado Y cosa que igual no habéis buscado nunca en internet Es que a mí me ha pasado varias veces Y la verdad Que no hace mucha gracia, cabrón Si también quieres poner micro y Google Sí, sí Totalmente Es que no hay otra cosa O sea, hay cosas que no Te juro que no he hablado nunca Un día estaba hablando de colchonetas para piscinas O sea, de esos típicos que compras para poner agua y tal Si yo no tengo ningún terreno O sea, no puedo poner una piscina en ningún sitio Y me aparecieron de repente en esto Publicidad, piscinas, tío Y yo digo, ¿qué? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Imagino que me pasa todo el tiempo En Mercado Libre Joder pues Hombre, si igual lo tienes activado pues bien Pero yo por ejemplo todos los micros y tal Cortana y todo eso Tengo desactivado Entonces me parece un poco raro Sería Sería un poco extraño que me Pillase Música Música La imagen de recencia la tienes en otro monitor Si, tengo aquí al lado en un puro ref Si, tengo aquí una imagen Aunque tampoco ya Como he dicho antes No estoy siguiendo al 100% Es más como un sketch De alguna forma Porque al final No tengo tampoco demasiado tiempo Y eso, no tengo como más Un sketch Sigo un poco las líneas Pero ya está O sea, un poco en general Es que si no le das con el micro Chrome Si, si le das permiso Si, pero si Supuestamente si no le das permiso Debería no poder Hacerlo O sea Debería De ahí a lo que haga después Lo que pasa es que Todo, todo está lleno de micros O sea, al final Pues eso Yo el de ordenador Siempre lo apago, ¿no? Pero Entre el móvil La tableta No sé qué Todo tiene al final El micro, ¿no? Lo que pasa es que no se puede hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O bien yo lo hago con el propio software de Photon o bien lo hago con Lichis. ¡Suscríbete al canal! Hablé con el soporte de ZBrush y descubrieron que era una incompatibilidad con Chitubox. Desinstalé Chitubox y funcionó perfectamente. No sé si es Chitubox el que está mal o está Z con Chitubox, pero entre ellos dos no se llevaban demasiado bien. Nada, muchas gracias. Pensé que venía con la tecla de por defecto. Nada, hombre. A tope, tío. Hombre, de la torre, ¿qué tal, tío? Muy buenas. ¿Te tuvieras que quedar con una versión estándar entre Chitubox y Lichis? ¿Cuál sería? Ahora mismo Lichis. Lichis, por lo que os digo, es que me es imposible imprimir... imprimir bien. O sea, bueno, imprimir, no, perdón. Crear los soportes y tal, dejarlo para imprimir, ¿no? Porque me entra en conflicto con ZBrush y no me deja trabajar tranquilamente. Y es una putada, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal el curso? ¿Contenta la peña? Sí, pues acabamos de empezar esta semana y nada, muy guay. Muy majos el grupo y muy guay. Con muchas ganas de... Al final esto también es para el grupo, o sea, para la clase del lunes. Y muy guay, muy guay. La verdad que empezó muy bien el año. Con ganas ya de continuar. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. Tengo que aprender todos un montón contigo. Eso espero, eso espero. Esa es la intención. Esperemos que así sea. Gracias, tío. ¡Gracias! 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 Ahora os contesto, ¿eh? Es que estoy concentrado aquí con las proporciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que luego hay diseños un poco diferentes O sea, del mismo casco Así que bueno Hago uno un poco así Pues bueno Espera, me he coge con esta máscara anterior Ok No te conté, pero en general bien Qué guay, tío Me alegro, tío A ver si duro mejor, tío Que eso es una putada Ya lo sé ya, tío Buenas, Suquito ¿Qué tal estás? Muy buenas Pues aquí vamos, tío Haciendo un casquito Esto seguramente lo imprimiré también Y lo dejaré aquí En mi colección Por cierto ¿Habrá más esculturas de estilo de anime en un futuro? Eh, pues Sí Sí Eh A ver No soy de Bueno Estilo de anime Si te refieres al estilo en concreto de anime Igual para esculturas así De sketches Voy a poner al evento unos STLs Igual en directo Pues haré Me gustaría hacer un poco todo tipo de cosas ¿No? Animales Personas realistas Cartoon Un poco de todo ¿No? Variedad ¿No? Entonces sí, anime sería uno de ellos Pero lo que más me gusta sin duda es Eh Coger un Un anime ¿Sabes? Sobre todo Dragon Ball ¿No? Es que Dragon Ball para mí es Y convertirlo en mi estilo ¿No? Un poco de estilo más Digamos eso Super heroico No realista del todo Sino un punto más de Super heroico ¿No? Un poquito más Eso Eso me gusta mucho ¿No? Tú sin prisa Esculpir Y no se hace Jotis Yo no sé Que hay un pego A tope, tío Tú tranquilo Poco a poco Como este casco Ahora parece Que es un casco Para marcianos Pero Estoy seguro Que dentro de unas horas Tendrá mucho mejor pinta Patrolaje para figuras Porque cuenta Ahí va Qué guay, tío Qué guapo Joder Esa es buena Tendrá Tendrá Logos en camisetas Joder Vas a tope, tío Me alegro Me alegro mucho Tendrá 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 ¡Gracias! No ha empezado, no veas lo difícil que puede llegar a ser Sí, ya me imagino Tiene mucho curro todas estas cosas, tío ¡Gracias! 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 Sí, se puede hacer en Zeta, sí O sea, realmente yo todo lo hago aquí dentro También puedes hacerlo si es para impresión o para cine o videojuegos Si no también se puede hacer en substance Pero yo lo hago todo aquí Sí, sí, perfectamente Te tengo que pasar Ah, sí, 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 sí A ver si tengo hueco y las máquinas ¡Gracias! Tranquilo, tranquilo, tío Vale, bueno, sí Para videojuegos tienes las dos opciones O sea, puedes hacer ambas opciones Bien sea En Z o bien sea en Substance O lo que Lo que prefieras, realmente Yo soy más de hacer en Z Pero bueno, eso es sin más Es una forma de trabajar No es que haya que hacerlo Obligatoriamente ni nada ¡Gracias! 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 ¿Qué tal te va la Saturn? Una vez pillas el pinceto por hoy bien Y no te... Echarle horas Sí, sí, totalmente Ah, cojona Vale No, yo también Pues eso, tengo que empezar ya también Con las impresiones Estoy pensando en pillarme Una grande también Para tener dos impresoras Trabajando ahí a tope Trabajando ahí a tope Te pido en el brazo por ahí. A tope. A tope. Aquí realmente no hay salto, no, aquí no hay salto realmente. Esto todo es junto y el salto empieza aquí. A tope. 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 Yo no he tocado en blender nunca, si, yo si, pero se me ha olvidado ya, yo creo que todo que había aprendido. Es que, esta, esta intro es, eh, ¿qué canción es esta? ¿De dónde esta canción es? ¿De Pantera? No, de Pantera no, ostras, es una canción, pero, eh, joder, es que está copiado literalmente esta estrofa, o sea, esta, este riff, eh, o sea, el casco es para alumnos o porque querías practicar, bueno, no, es unos personajes que quería hacer y lo he utilizado para el curso, para empezar con ellos en el curso, sí, realmente es para alumnos, para que podamos seguir, continuar con las clases y, pero bueno, voy haciendo lo que, lo que veo que me apetece un poquito también, ¿no? O sea, los personajes que me apetece y tal, entonces. Muchas gracias, tío. Joder, ¿de qué, qué riff es ese de que... Es de, es de algún grupo de estos, pero... Espera, voy a bajar un momento esta. No, ya está, ya está, ya, ya lo sé, eh, Matching Head, sí, Matching Head, sí, 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 sí. Es clavado, ese, ese riff es de, eh, de, de la canción Locust, ¿no? Es de, de Locust, me parece, de Matching Head. ¡Sol. No, el de Machigen no es instrumental, tiene voz. Esta sí, esta sí es instrumental. No tiene copyright, supuestamente. No tiene copyright, supuestamente. No tiene copyright. de enseñar y cuando regreso con mis prácticas. Perfecto, tío. Pues nada, Chukito. El de Mazing Chair, ¿no? El de Mazing Chair. Machine Head. Machine Head. O sea, cabeza de máquina. Machine Head. Un diferido. Un diferido. Vamos a guardar por si acaso. Quería saberos lo que pasa con estas cosas. Esto de hoy seguiré en directo. Perfecto, tío. Así me gusta. Aprovechando. Aprovechando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con la resolución. Gracias. Gracias. Lo estoy inventando aquí las cosas. No sé ni si es así ni no, pero... Bueno, de hecho no, no es así. ¿Por qué hacernos así? No sé. No sé. No sé. Pues mira, si este es el tamaño del pincel, digamos, pues para que calcules un poco. Aproximadamente. Es que el de granos hace mucho, tú lo sabes. Sí. Sí, está basado en el de Halo. Aunque bueno, estoy haciendo un poco... No estoy inventando un poco la mitad de las cosas, pues sí, está basado en el de Halo. No. 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 Nada. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque lo hagas al nivel más o menos de que el personaje entero ocupe todo el pincel, más o menos a ese nivel ya valdría. Gracias por ver el video. Bueno, ya estoy constantemente cambiando. Necesito estar constantemente cambiando de tamaño a diferentes cosas. ¡Gracias! 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 personaje máximo sea el del pincel máximo y ya está, o sea, más o menos o sea, es una cosa a ojo, pero aquí la cámara está un poco rotada ahí tranquilos que habrá cambios en la cámara y todo, o sea, va a haber va a haber cambios aquí en el setup y y y y y y y y y puse el pincel de referencia porque no lo había pensado sí, eso es cojo, cojo el pincel máximo, o sea, pongo el pincel máximo así y más o menos todo el personaje bueno, este es un poquito pequeño, pero bueno cuando tengas el personaje, más o menos que ocupe todo el todo el pincel, más o menos y así todos mis personajes tienen el mismo tamaño o sea, se puede utilizar bien el pincel en ese tamaño, etcétera, ¿no? o sea, es es como o sea, es 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 Gracias por ver el video. 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 No es del todo adecuada y entonces no es muy adecuado. Aunque digo, eh, para casos concretos sí. Pero para uso general, digamos, es mejor ya usar otras cosillas. Gracias por ver el video. No es del todo adecuada. 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 A ver si tengo que estar poniendo la luz para esculpir. No sé, o sea... Ostras, me dejas todo loco, no sé, así, la luz esa, esa sombra, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! Tiene Render, Preview, Shadows, igual sí. Cuando llego al tamaño de 0,7 me pasa eso. Ostras. Si quieres que, digamos, lo pueda ver un poco mejor, mándale una imagen por favor. Porque es que ahora no me imagino qué clase de negro te imaginas, o sea, te sale, no sé, o sea... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guapo el modelo, ¿eh? Muy guapo el modelo, tío. Bueno, la sombra, ¿dónde dices abajo? Se ve bien, ¿no? Por abajo. Lo veo bien ahí. Creo que lo veo bien por la parte de abajo. No. Es que no tengo el, no tengo puesto el esto. No tengo puesto... ¿Cómo se llama? La pantalla. Tengo puesto ZBrush. O sea, el esto de ZBrush. La pantalla de ZBrush. Por eso no veis tampoco ni el pure ref ni nada. O sea, solamente estáis viendo la pantalla de ZBrush. ¿Te mola, Shukito? Me alegro mucho, tío. Poco a poco, tío. Me estoy inventando aquí la mitad de las cosas. No, 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 no. Me alegro mucho, tío. No, 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 no. No, ya enseñaremos cuando entremos en Discord y así hagamos la sección de Discord. No, porque es que juego con el móvil ahí enseñando a cámara. Sí, hazte redes sociales, tío. Así con un link todo el mundo podemos verlo, tío. Es mucho más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pues digo, para que todos podamos verlo en nuestros monitores, cada uno. O sea, se pasa el enlace y todos podemos abrirlo. Así hacemos cuando corregimos a veces o veo un vistazo a la imagen de alguien. Lo hacemos así, pasa el link, digamos, y lo vemos todos, cada uno en nuestro monitor. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando me mandes ya se ve un pistazo, a ver que tal vale, guay, guay le echamos un pistacito por supuesto un pistacito un pistacito un pistacito un pistacito un pistacito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mismo. Gracias. header Bovino. Diérgola Tobin. Gracias. Gracias. practica. Vice 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 Me rapidamente. Oye. Ahora mismo. Ahora mismo no me apetece ahora mismo las empresas. Prefiero hacer mis movidas. ¡Tasio! ¿Qué tal, tío? Mira. ¿Qué tal andas? ¿Desculpiendo o qué? Sí, tuve una lesión y bueno, sin más, que no pude, no podía meter muchas horas con la mano, no podía meter muchas horas en el esculpido. Entonces, pues bueno, me volví más selectivo con los trabajos y eso, solamente cogía los que más ilusión me hacían para mantenerme, digamos, motivacionalmente más fuerte, ¿no? Porque han sido momentos duros, ahora va mejor, muchísimo mejor. Pero han sido dos añitos duros, duros. Que no me lo ha pasado. Me alegro, tío. Yo tengo aquí un proyecto contigo. Bueno, bueno. Si salen las cosas bien, pues seguramente, tío. Seguramente. Pero bueno, hay que... Primero, tengo tres proyectos diferentes. Tres proyectos de rollos diferentes. Entonces, pues bueno. Si uno de los tres, con que uno de los tres salga bien, ya me enfoco hacia ahí y guay. Bueno, a ver. Uno va a salir bien sí o sí. O sea, sí o sí. Seguro. Los otros dos, depende. Depende. Depende un poco de muchos factores y... No solo depende de mí. Hay muchos factores. Mucha gente. Y... Y bueno. Son otras cosas. Resulta, si ahora estás a tope. ¿Qué tal? ¿Salió o no salió? O sea, bueno. ¿Salió si salió? Me refiero a ver si... Todo guay o... Todo guay o no salió. Todo guay o no salió. Después, como estás involucrado, Aparece... Entonces, nosotros estamos ahí. ¡Gracias! ¡Yes! Todo genial, empiezo ¡Que bueno, tío! pues ya está tío, se acabó la espera, ves como llega tarde o temprano me toca reformar la patrona que estaba haciendo, si, si, si si, le acabo, le acabo muy chulo, tío, le acabo muy chulo, ya lo vi impreso, brutal, te hace estatua, tío me toca, me toca, me toca, me toca lo estoy probando porque me está inventando todo el casco, he cogido la base de Master Ship y ahora no sé ni lo estoy haciendo, por eso estoy probando aquí, me veis haciendo cosas raras Chau! 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 Sí, sí, al final nos conocemos de cuando dimos clase presencial, o sea, estábamos los dos ahí en esto, en la misma ciudad. Sí, tío, lo primero, dale, bueno, a ver, joder, espero que salgas de la operación, macho, o sea, joder, esperemos que sí, vamos, tú ahora céntrate tranquilamente, a ver si, que pase ya cuanto antes y fuera, tío, que esa mierda, tío, joder, esa operación, macho. Música Qué rabia yo puedo ver por la música, tío. Música de, o sea, bueno, de grupos y tal, ¿no? Música de, o sea, bueno, de grupos y tal. Música de, o sea, bueno, de grupos y tal, ¿no? Música de, o sea, bueno, de grupos y tal, ¿no? coño es, pero sabiendo que música escuchas, ya me imagino el rollo. No, no me va mucho ese rollo, la verdad. Ah, ese no fue el que estabas cantando un día. ¿Cómo, cómo, cómo era? Espera. Eh... Joder, me metiste la puta palabra en el puto escribí ahí en la cabeza, tío. Eh... ¿Cómo era? Algo de despertar, ¿se me suena? Algo de madrugar o despertarse o... Era un estribillo que estaba todo el día repitiendo la misma palabra. Me metiste en la cabeza, tío, toda la noche cantando el puto estribillo, tío, y no conocía la canción. O sea... Pasando el sonido por otro canal. No sé cómo lo hace exactamente, pero el resumido no sé. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, no quiero dejar como el stream sin nada, ¿no? O sea, me refiero quiero... Si no, también me podría poner, por ejemplo, Spotify en el móvil o lo que sea y me... Eh... Me pongo los cascos, ¿no? Pero... Quiero también que en el directo... Bueno, se... Pudierais escuchar, ¿no? La música que escucho. Ok. Bueno, bueno. Hemos... Hemos afinado un poco más, ¿vale? Hemos afinado un poco más. Nada, tío. Vamos a exportar esto un segundito. Quiero probar una cosa. Espera un momento, voy a parar la música un segundo. Vale. No, se me ha quedado... Bueno, no pasa nada. Eh... Pero bueno, eh... La cosa es que... Voy a probar una cosa, ¿vale? A ver si funciona. A ver, eh... No sé... ¿Qué es esto del ropador de Twitch? Configuración de destacados de chat. Usuario sospechoso. ¿Qué es esto? Pero bueno. Bip. Nuevo suscriptor. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Pero bueno, voy a... Voy a probar una cosa, ¿vale? Después de dejar esto. Simplemente quiero probar a ver si... Si me va... Eh... Haciendo el de... O sea... Hacer el stream... Con el GTA. Quiero probar si va el stream con GTA. Quiero echar una partidita, tío. Como antiguamente... Antiguamente, parece. Yo que sé. En los años... No, pero... Quiero echar una partidita, tío. Con la gente. Y... Pero no sé si me va a ir en PC las dos cosas, ¿no? En consola sí, porque ya sé que va. Pero... En PC, pues eso. Para, pa, 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 pa... Tu, 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 tu... Vale, también vamos a ver, antes de nada... El cómo... Cómo ha cambiado esto. A ver... Jaja, tú también. Atropellar gente. Joder, es que... Tase, tío. Estoy pensando lo mismo. Hostias. Ha cambiado, güey. Es que estás aquí, a lo tonto, tío. Y dices... Bueno, he hecho cuatro rayas, tío. Me cago la leche. Ha cambiado un poco la cosa, ¿eh? No... En este directo, ¿eh? Solo un poco. Eh... Bueno. Ahí va. Hemos pasado de una... De un casco de motos a esa. Bueno, ya tiene... Ya tiene cierta forma. Ya le hemos dado... Le hemos dado un poquito de forma. Nada mal, nada mal. Nada mal. Está bien, está bien. Nada, pues... Pues... Pues genial, genial. Pues ahora parece más un casco del jefe maestro. Porque... Ya os digo, eh. He hecho un poco a... O sea, el diseño... La base del diseño es el jefe maestro. Pero luego he ido... No sé, metiendo... Así random, cositas random, ¿vale? Esto no es nada así tampoco. Esto tampoco me parece que es así. Este centro me parece que es algo así, sí. Esto sí. Pero luego también, no sé. Hay cosas que, no sé. Como es un... Digamos... Un sketch. Pues tampoco le he dado ahí... Super prioridad, ¿no? Pero... O sea, que hacerlo clavado, ¿no? Pero bueno. O sea, va cogiendo... Va cogiendo formita poco a poco. ¿Vale? Muy bien, pues... Espera, voy a dejar esto un segundito. Vamos a dejar un poco esto. Y voy a probar... Voy a probar... A ver, un segundo. Un segundo. Vamos a encender el GTA. Va a explotar esto, ¿vale? Ya lo estoy viendo venir. Si... Si se me va el directo o lo que fuera... ¿Vale? Os despido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Me alegro que os guste. Nada. Me despido por si acaso. Es una prueba que quiero hacer simplemente a ver si chuta. ¿Vale? A ver si chuta el juego. A ver qué pasa. ¿Vale? ¿Despedidme por si acaso? No. Esperemos que vaya, hombre. Esperemos que vaya. Sí, al principio el trabajo es raro, sí. Totalmente. Totalmente. Eso es... Vamos. El ABC del escultor. Al principio el trabajo tiene una malísima pinta. Eso siempre es igual. No estáis viendo nada porque tengo que poner la ventana todavía. Es que yo no tengo ni puesta la ventana de esto. A ver. Un segundito que está cargando. Vale, a ver si puedo meter por aquí... Añadir fuente. Supongo que sea ventana, ¿no? Capturar ventana. Voy a poner GTA. A ver. ¡Olé! ¡Vamos! Estoy haciendo un directo de PC. Y me funciona. Bueno, todavía no he cargado ni el juego, ¿no? Pero... A ver. ¡Vamos! Que, por cierto, lo he tenido que empezar otra vez. ¿Vale? He tenido que empezar otra vez el GTA Online. Yo me lo... Bueno, tengo Platino en GTA 3. Ah, en GTA 3. En Play 3 y en Play 4. Pero como no tengo PlayStation Plus ahora, pues... Pues me quedo ahora... Sin esto. Sin todo el progreso que tenía de GTA Online, ¿vale? Entonces he empezado de nuevo de cero. Se escucha, ¿no? Se supone que se debería escuchar por aquí. A ver. Muy bien, tío. Un placer estar aquí, Tom. Dale, tío. Un saludito. Un saludito, tío. Que te vaya bien. ¿Y no se pueden vincular las cuentas? No. Entre la Play y la... Y PC y Xbox, no. Es una mierda, ¿eh? Porque tenía... O... Eh... Ocho días metidos. O sea, 24 por 8. ¿Cuánto es? Pues... En la Play 4 tenía 8 por 24. Eh... Pues si 10 son 240, pues unas... Sí. Bueno, yo qué sé. Unas 200 horas, ¿no? En el online. Era nivel 120 y tenía un montón de pasta y tal. En la Play 3 otro tanto. Era 100... Sí, también. 118, 115 el nivel. Y ahora empecé... Pues he empezado desde cero. Va un poco a trompicones, ¿no? Según veo yo aquí en... Os está yendo un poco a trompicones, ¿no? Yo lo veo bien. Yo lo veo bien en el... O sea, el juego está bien. Pero... ¿Veis? ¿Veis como a cachos? O... O veis bien, fluido. Se corta bastante, ¿no? A ver. Un segundo. ¡Ah! Ya suponía, sí. Sí, ya... Ya lo suponía, sí. Eh... A ver. Claro, puedo bajar la resolución de... Buah, a mí me está petando, ¿no? Madre mía. Vale, vale. Espera, espera un momento. Espera. Espera un momento. Un segundito, ¿eh? ¿Me escucháis bien? O sea, me veis mal, pero me escucháis bien. ¿Ya haciendo pruebas? Madre mía. Hombre, es que tengo el Z abierto. Tengo esto abierto. Tengo... O sea, lo ves el juego, el... Un momento, ¿eh? A ver. Ahora va... Mi pantalla un poco mejor. A ver, un segundito. Y si quito directamente esto, a ver. Si lo quito. Eliminar. Fuera. ¿Ahora va mejor o va peor? Ahora me escucho... Se te escucha bien, pero se ve mal. Vale, exacto. Vale, ahora... Entonces me escucháis bien, ¿no? Mi cámara también se había hecho... O sea, se había ralentizado. Mi cámara o solamente el juego o... O cómo era. Y ahora, en el caso de que mi cámara se ralentizara... Ahora está bien. Todo. Ahora se ve negro. Pero a mí me veis bien, ¿no? Vale, vale, vale. Pero bueno. Sí. Dentro de poco voy a tener PC nuevo, así que... Se podrá hacer alguna cosa de esta, supongo. Ahora se ve mi cámara perfecto. Vale, vale, vale. Es que me tocaba esto. Trato de ir todos los días al casino a dar... Espera, espera. Voy a... Bueno. Voy a irme al casino para dar a la ruleta. Entro solamente para dar a la ruleta. Quiero dar en directo a la ruleta. También puedo poner a 1080. Es que está a 4K el juego. Entonces... A 1080 supongo que consumirá menos. Digo yo. Ludópata. Sí, sí, sí. Sobrao, ¿eh? Sobrao. Cada día solamente voy a eso. A darle a la ruleta. Y a ver qué toca. Que por cierto. Menudo puto timo. Menudo timo. La ruleta. Vale. Las últimas 5 tiradas. Me han tocado 4 camisetas. Y un descuento en camisetas. O sea. O bien el juego es un timo. O bien... Tengo muy mala suerte. No lo sé. Decid vosotros. Ya estoy, ¿eh? Estoy yendo al casino. Un segundito. Bueno, a mí me ha salido volando ese coche. Estoy a puntito ya en el casino. A puntico. Lo que me apetece es jugar a un juego retro otra vez. O sea. Ya sabéis que me encanta jugar a juegos retro. Además, como no consume nada. Pues se juega a gusto, tío. Ya estoy en el casino. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vamos a terminar el directo con una tirada en el casino. A ver qué pasa. Espero que tenga un poco mejor suerte ya que estamos ahora aquí en grupo, ¿eh? El coche es feísimo, ¿eh? El de hoy es feísimo, tío. Justo me tocará ahora el coche feo. Seguro. Bueno, que además no tengo sitio de garaje. Como me toque, no sé cómo... Dónde voy a meterlo. Vale. Vamos allá. Pongo la pantalla. A ver. Añadimos ventana. Ahí está. Vale, pues a ver... A ver qué pasa. Aunque lo veáis a cachos, es simplemente por la... Por el misterio. Ah, el coche está ahí. Dará para una vuelta más. Mystery. 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 A ver, a ver. ¿Qué será? ¿Qué? ¿Me ha tocado? El Shafter V12. Un coche. ¡Uh! A ver, a ver, a ver, a ver. Espera. ¿Cuál es el Shafter V12? ¿Me ha tocado un coche, tú? Igual tengo que hacerlo en directo. ¿Cuál es el Shafter V12? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es el Shafter V12? A ver, ahí, ahí estamos. ¡Qué guay! ¡Me ha tocado un coche! ¡Yuh! Listo. Le voy a salir. ¡Hostia! Esta es la suerte, eh. Bueno, ¿la suerte? O que el juego me ha querido dejar más delante de... Se te escucha, pero no se ve. Ahora sí, ¿no? He quitado el juego ya. No debería... Claro, ha perdido... Es que por eso me contestáis tarde. Ha perdido Grims. Yo creo que va con más retraso. Creo, eh. Me... Tengo curiosidad. A ver, voy a poner el Shafter V12. ¿Cuál es? A ver. Shafter V12. Un Mercedes. Sí, como una especie de Mercedes, sí. Bueno. Bueno. Podría haber sido... Podría haber sido un poco mejor, pero... No nos vamos a quejar... Bueno, si lo tuneas... Hay con... Bueno. Bueno. Tampoco... Pero bueno, es un coche. Es un coche. No vamos a quejarnos. No vamos a quejarnos. Algo es algo. Muy bien. Pues nada, oye. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Muchas gracias por los comentarios, por pasar un ratito conmigo. Esto está resumido en YouTube, pues... Hoy o mañana como mucho. Y poquito más. Nos vemos en un siguiente directo, vídeo o lo que fuera, ¿vale? Muchas gracias a todos. Un saludito. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.